¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy miércoles 13 de enero estamos iniciando la doceava emisión de Diálogos y Debates, un espacio concebido para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir con mirada crítica diversos temas que nos parecen ser puestos en tensión. En esta doceava emisión de nuestro programa Diálogos y Debates abordaremos en la sección Memoria Histórica de Nuestra América un evento que se suscitó en México en el año de 1947, en donde fue convocado a una mesa los marxistas de aquel entonces. En la segunda sección pasamos revista a las noticias que trascienden en esta semana, seleccionadas por nuestro equipo de colaboradores. En la sección de Diálogos y Debates abordaremos el tema candente que tiene ahora en tensión al mundo entero sobre la toma del capital estadounidense por parte de los supremacistas blancos. Y en nuestra sección ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué leer? tenemos la invitación a conocer la zona arqueológica de Cantona en la región oriental de Puebla. cerramos nuestro programa con la sección de arte y cultura donde dialogaremos con Gaby Cortés, fundadora del taller, grupo de teatros lésbico-feminista. Acompáñanos entonces en los siguientes 50 minutos y para empezar vamos a tocar el tema respecto a la mesa de marxistas y esta vez me toca a mí hacer esta presentación. Bueno, en el año, en la época de los años 30 y 40 se generó en nuestro país una etapa de institucionalización de la revolución ante la enaza externa del militarismo. Y Lombardo Tolerano propuso la necesidad de la unidad de todas las fuerzas patrióticas, democráticas y revolucionarias en un gran partido popular, no clasista, porque la clase trabajadora, a pesar del grado de organización que había alcanzado, puesto que ya se había creado la Confederación de Trabajadores de México, según él, no era suficientemente fuerte y su conciencia de clase estaba apenas en una etapa inicial de desarrollo. En esta convención extraordinaria también hay otra situación que se genera en términos de un antecedente a esta fecha importante. Hubo una convención extraordinaria del Partido de la República Mexicana, celebrada el 18 de enero de un año antes, en 1946, y en esa convención se declaró la disolución del Partido de la Revolución Mexicana para dar vida al Partido Revolucionario Institucional. Después, al día siguiente, recordemos que después de la convención se eligió a Miguel Alemán Valdés como su candidato a la presidencia de la República. En esta situación ya no se habló del pacto de obreros, campesinos, el ejército, el sector popular como base del partido, sino más bien fue una asociación política de ciudadanos, muy burocrática. Así nació el PRI. En cierta medida, como había nacido también el PRM, partido de la República Mexicana. No de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, como un acto de voluntad fundamentalmente por estos dirigentes burocráticos. Ya en 1945 y 46 veían esta situación y volvieron a plantear la necesidad de crear nuevos partidos. Sin embargo, fue hasta el 3 de enero de 1947 cuando Lombardo hizo una invitación a las principales corrientes de izquierda, el Partido Comunista de México, la Alianza Socialista Unificada, el Grupo Insurgente, el Grupo Marxista de la Universidad Obrera y a diversos intelectuales marxistas como Narciso Basol, Víctor Manuel Villaseñor y algunos sindicalistas. Ahí se planteaba, para la invitación, se planteaba los objetivos y tácticas de la lucha del proletariado y del sector revolucionario de México en aquella etapa histórica del país. Y este evento se celebró del 13 al 22 de enero de 1947. Había una situación, la motivación para crear un nuevo partido. Como en ese entonces había el Partido Popular, se debía a que no existía una organización política que representara las demandas de la clase media, como su nombre lo indicaba. Por popular se tendría una afiliación completamente heterogénea, suelta al panorama político que aquel entonces había. Deseaba agrupar estudiantes, obreros, campesinas, etcétera, y hasta los privados, hasta la iniciativa privada y algunos industriales. Es decir, una gama enorme de grupos sociales. Esta situación, para cuando se dio en esta mesa, hubo varias intervenciones muy importantes, si las quisiera yo resaltar. Una de ellas fue la de la Alianza Socialista Unificada, en voz de su dirigente Valentín Campa. Esa organización se oponía a los trabajos de creación del Partido Popular, porque estaba más bien en favor de crear un gran partido revolucionario de clase obrera. Defendía su propuesta diciendo que si el Partido Popular también participaba en la burguesía industrial antiimperialista, este partido no podía ser de la clase obrera. Proponía entonces la creación de un partido de clase obrera, pero no sectario, sino amplio y fuerte, siendo de la clase obrera. Entonces, en suma, se proponía un partido amplio, pero marxista, revolucionario, de la clase obrera como condición indispensable para que el proletariado influyera y dirigiera la revolución. Otras intervenciones fueron como la de David Alfaro Siqueiro, que pertenecía a una sociedad que se llamaba Francisco Javier Mina. También criticó mucho la propuesta de Lombardo Tolerano. Y también otro personaje muy importante, Dionisio Encinas, del Partido Comunista Mexicano, también criticó fuertemente a Lombardo sobre su propuesta. Finalmente, de esta mesa interesante que se celebró en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, en aquel entonces, finalmente acordó formar un partido popular. Por su estructura y sus métodos, sería, dicen, un partido nuevo. Que conservara, y aquí hay una cuestión interesante, que conservara su independencia del gobierno, pero que colaborara con él en el desarrollo del programa revolucionario. Y que así sería un organismo más en favor de la revolución. En ello, quiero cerrar esto con un comentario. Finalmente, esta situación histórica de la formación del Partido Popular Socialista y sus primeros pasos que se dieron con la mesa de la reunión de la mesa de marxistas mexicanos, se pierde o se perdió la oportunidad histórica de unidad de la izquierda en México. Creo que aún todavía nosotros hoy en día tenemos este tipo de... Bueno, eso es todo. Ahora voy a darle la palabra a Paola, Paola, por favor, para que entremos a nuestra segunda sección. Claro que sí, Marco, muchas gracias. Efectivamente, pasamos ahora a nuestra segunda sesión, la revisión de las noticias que a nuestro equipo de colaboradores le parece relevante. Puntos de quiebre, tal vez, o simplemente noticias en las que hay que poner un poco más de atención. Y bueno, hacemos esta revista de noticias. Le doy la palabra a mi tocaya, a Adriana, para que inicie con su participación. Muchas gracias, tocaya, por darme la palabra. Y pues hago paso revista a una noticia que me parece importante en sentido de de difundirla, sobre todo. Y quiero compartir con ustedes que ayer, 10 de enero, se cumplieron 12 años de la muerte de Andrés Enestrosa, un escritor nacido en Izhuatán, Oaxaca, un pequeño poblado del Istmo de Tehuantepec. Él se formó académicamente en la UNAM, estudió sociología y era famoso porque era muy bueno para contar leyendas y fábulas. La Fundación Guggenheim le dio una beca que le permitió hacer estudios en el extranjero sobre la fonetización del zapoteco, lo que resultó en la conformación de su alfabeto, o sea, en un alfabeto que propuso Enestrosa y diccionario zapoteca castellano. Y era sobre todo Enestrosa un gran lector, lo que según sus palabras lo llevó a escribir libros. Y es particularmente famoso su texto, Los hombres que dispersó la danza, en el cual recoge los mitos fundacionales de los zapotecas del Istmo. Para él, ahí se encuentra vertido su propio mestizaje y para él es algo positivo. Pues mezclan ahí, se une su lengua madre, la única que conoció hasta que tuvo 15 años y que le enseñó una forma de concebir el mundo que más adelante contó en lengua castellana, cuando ya salió de esta pequeña ciudad a la gran ciudad de México y aprendió el castellano. Quizá han escuchado aquella canción que versa, en cambio, si tú me encantas, yo siempre vivo y nunca muero. Y debemos a Enestrosa, pues la recuperación de la martiniana. Muchas gracias, Tocaña. Muchas gracias, Adriana. Además, bueno, un evento interesante en todo este multicultural, bueno, pluricultural, mosaico que tenemos en México y la relevancia de este recuperar las lenguas indígenas. Gracias. Víctor, nos compartes tu noticia. Claro, pues sí, durante los últimos días se ha anunciado en los diarios que se dedican especialmente a la economía y las finanzas, que existe optimismo en los mercados. Este optimismo ha estado tanto en los mercados financieros como en los reportes sobre el crecimiento en la producción en México. Llevamos ya casi dos trimestres en los que se mantiene el crecimiento en la economía. Es un crecimiento que si lo anualizamos, o sea, si lo comparamos con el año anterior, todavía no muestra señales de recuperación, pero si lo comparamos con los meses que le preceden o con los trimestres que le preceden, pues sin duda se muestra un repunte. Esto después de que hubiera un paro bastante agudizado durante los dos primeros trimestres del año anterior y que, bueno, muestra señales de recuperación ya para cerrar el año. Los mercados, sobre todo los que tienen que ver con los hidrocarburos, se han comportado de una manera positiva después de que el lobby este de opinólogos de los medios antes oficiales habían dicho que los hidrocarburos ya no eran parte del futuro, pero bueno, regresa el precio de los hidrocarburos poco a poco a su tendencia de precios que se había mantenido desde algunos años antes. Y bueno, reflejos en este sentido son, por ejemplo, de Slim y todo su grupo de compañías, Grupo Carso, que se están dedicando a comprar refinerías que bajaron mucho en sus precios durante la época más algo de la pandemia y que ahora que se empiezan a reponer los precios del crudo a nivel internacional, pues se están repuntando y ellos ya compraron muy barato. Claro, era de esperarse un comportamiento de este tipo, apostarle a las energías fósiles que todavía tienen un buen trecho por recorrer. Por otra parte, el optimismo se ve alentado por la llegada de las vacunas no solo a México, sino a varios países del mundo y que ponen de manifiesto la voluntad de reiniciar ya las actividades económicas que no pueden seguir en paro, no solo por las razones humanitarias que a todos nos mueven, sino porque también económicamente pues se presentan pérdidas que involucran bajas en el bienestar y pues disminución en las condiciones de vida de los trabajadores. Por otra parte, ya no he bajado bien los movimientos especulares. Pues sí, también tanto optimistas porque ha habido épocas en los últimos cinco días. Sin embargo, estas alzas históricas en los días recientes también se ven compensadas porque la bolsa mexicana están cerrando con números que no son positivos en sus reservas debido a que los tenedores están tomando las ganancias. Esto quiere decir que están optimistas en el día de hoy, pero esperan que en los próximos días tal vez las ganancias no sean tan buenas para ellos y deciden tomar sus ganancias. Y bueno, ya la evolución de la producción, la economía real es la que nos dirá cuál es el rumbo de la economía. Se esperaría que los hidrocarburos, pues una vez que se recobre el ritmo de producción a nivel global, mejore. De ahí a que todo continúe exactamente igual, hay un trecho, porque lo que estamos viendo en Estados Unidos y en la evolución de China en la esfera productiva y la reconfiguración de las cadenas de valor a nivel global, pues nos están mostrando que el mundo pospandemia será diferente no solo por la pandemia, sino que ya era un proceso que venía avanzando y que se acudiza a partir de esta coyuntura de la pandemia que a todos nos está afectando, pero pues principalmente a ese imperio que va en decadencia. Eso es lo que tengo que decir. Así es, Víctor. Es una complejidad la que enmarca el panorama económico y que efectivamente es fundamental que se vaya reactivando y que se reactive de una forma mucho más humanizante también, ¿verdad? que realmente posibilite esa equidad económica en el mundo, que sabemos que la pandemia ha dejado visibles esas brechas de inequidad que prevalecen. Marco, tu opinión de la semana. Gracias, Paola. Yo quiero referirme esta vez con respecto a la noticia que hace una semana alrededor de un poco más de mil jornaleros de la empresa San Marcos Invernadero, allá del Valle de San Quintín, Baja California. Hicieron un paro de labores para exigir el pago de varias semanas de salarios atrasados, la entrega de sus aguinalos y que se ponga fin a la división de los sueldos que les van dando de manera parcial una práctica completamente ilegal adoptada por las compañías de aquellos lugares y de otras partes del mundo. Junto con esta situación salió a la luz que entre las empresas de la región se encuentra generalizada la práctica ilegal de integrar el salario al monto de las prestaciones sociales obligatorias, con lo que se simula que el salario tiene una mayor cuantía al realmente devengado. Incluso considerando los pagos por vacaciones, prima vacacional y aguinaldo como parte del sueldo, este sigue siendo raquítico ante el costo de la vida y la naturaleza extenuante de las actividades agrícolas de estos jornaleros. Las denuncias referidas son un recordatorio a lo que está lejos de haber concluido la lucha de los jornaleros por condiciones laborales dignas y acordes a los derechos humanos. Recordemos esta situación que se dio el 17 de marzo del 2015 cuando estalló una huelga general en todo el Valle de San Juan. Para concluir sobre esta situación, es urgente que las autoridades atiendan los reclamos de estos trabajadores realmente indispensables para la marcha de la economía, dignifiquen su labor y pongan fin a las simulaciones con que el sector patronal ha respondido a demandas que no son justas, sino cuyo incumplimiento representa una violación abierta a los derechos humanos. Eso es todo. Muchas gracias, Marco. Y efectivamente, bueno, es como fundamental que todas las empresas y en colaboración con el gobierno se generaran las condiciones necesarias para que los trabajadores que están siendo uno de los sectores más golpeados en el contexto de la pandemia y principalmente los trabajadores esenciales que además ponen en riesgo su vida día a día, ni siquiera cuenten con las prestaciones necesarias que les garanticen eso, la seguridad de que van a tener su patrimonio, su posibilidad de reproducción biológica y social garantizada, ¿verdad? Gracias, Marco. Y bueno, me permito terminar con esta noticia del líder coreano, Kim Jong-un, quien, bueno, celebró recientemente su cumpleaños y como parte de su lista de regalos está todo un arsenal de armamento que ha anunciado que se va a adquirir Norcorea y, por supuesto, le deja abierta la carta a Biden, ¿no? Para saber cuál va a ser su postura. Sabemos que tanto Kim como Trump se estuvieron reuniendo, pero finalmente, pues, sabemos que con Trump no tuvo ningunos diálogos, tuvieron algunos encuentros y desencuentros ahí. Y bueno, ahora el líder coreano, norcoreano, está convocando a Biden y mandando un mensaje claro que su capacidad armamentista en materia de guerra bélica y nuclear y demás, pues, sabemos que sobrepasa el control estadounidense. Y bueno, si bien dice que está preparado, también dice que está abierto a los aspectos protocolarios, ¿verdad? Pero finalmente, uno de los principales cuestionamientos siguen siendo estas sanciones económicas que han sido impuestas en Pyongyang, tanto por Estados Unidos como por la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, habrá que ver cuál es el nuevo panorama con la administración entrante en el complejo contexto en el que entrará Joe Biden como presidente de Estados Unidos y en esa histórica relación de tensión con Norcorea y con esas alianzas Estados Unidos y Surcorea y demás. Bueno, creo que es un panorama que se presenta completo al que Biden, pues, definitivamente tendrá que poner atención y especialmente porque sabemos que México queda bailando al estar tan cerca de... tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, pasamos ahora a nuestra tercera sección, es el debate que tenemos programado y precisamente este tema polémico de toda la situación que ha pasado en el Capitolio estadounidense en la ciudad de Washington y me permito introducir a Víctor para que nos introduzca a este debate. Hola, bueno, trataré de dar una introducción. La semana pasada simpatizantes de Trump asaltaron el Capitolio en Estados Unidos y literalmente como una legión invadieron, transgredieron las fuerzas de seguridad y todas las medidas que tienen ahí en el Capitolio tratando de evitar que se volviera oficial el nombramiento de Joe Biden como el siguiente presidente de los Estados Unidos. Su objetivo pues era evitar que los congresistas dieran su voto para volver oficial, para volver completamente legal esta toma de protesta de Biden el próximo 20 de enero y bueno, con un saldo final de cuatro personas fallecidas, disturbios y daños materiales en la sede del Congreso en Estados Unidos, pues se inicia una etapa que sin duda estará marcada por brotes de violencia en lo que hoy podemos considerar desde mi punto de vista las manifestaciones de la decadencia de un imperio que lleva ya bastantes años en descomposición, yo creo que no podemos separar de nuestro análisis cosas de más larga data como los conflictos sociales desde los años 60 aquel glorioso 68 en la memoria de muchos países como Francia, México y eventualmente Estados Unidos y que hoy después de ya varias décadas siguen manifestándose la descomposición del imperio estadounidense pero además también la descomposición del sistema capitalista en general y la reconfiguración de las la reconfiguración hegemónica y de las cadenas productivas a nivel global yo creo que lo que estamos viendo en Estados Unidos pues solamente es la punta del iceberg respecto a esa descomposición tampoco quiero decir que esta irrupción en el Congreso signifique una caída de los Estados Unidos o como muchos han puesto en los titulares de algunos diarios que un ataque a la democracia el fin de una era etcétera pero sí creo que es una una muestra de la de la decadencia política que se puede notar en Estados Unidos de la caducidad que ya presenta su sistema político y de pues estos problemas que son naturales a los cambios que generan incertidumbre no sabemos exactamente hacia dónde van hacia dónde va su sociedad y bueno lamentablemente es una sociedad que tiene una influencia muy grande en todo el mundo pero en su vecino del sur que somos nosotros pues tiene una influencia todavía mayor y bueno habrá que estar pendiente yo creo que es difícil dar un diagnóstico completo el día de hoy la historia se tendrá que escribir y se tendrá que interpretar después de algún tiempo pero lo que sí podemos decir es que estamos viendo cosas muy interesantes y que bueno también magnificarlo no es tan positivo de mi parte yo creo que se podría hablar también de que es hasta cierto punto un montaje porque fue relativamente fácil que ingresaran estos partidarios de Trump ha habido otras manifestaciones igual de numerosas que no han logrado ingresar pero bueno eso sea también en un contexto de un juego político partidista en Estados Unidos y bueno eso es lo que puedo decir para introducir gracias gracias Víctor y a quien cedes la palabra bueno que les parece que Marco continúe gracias gracias Víctor bueno yo creo que este intento de impedir a toda costa según la toma de nombramiento como presidente electo pues lo único que provocó fue la unificación de muchos otros elementos en contra de este magnate que tiene como presidente en Estados Unidos el republicano Donald hay hay varias cosas que se están empezando a plantear una de ellas por ejemplo se plantea la necesidad de que se aplique una medida para hacerle un lo conocen en Estados Unidos como la enmienda número 25 para aplicar un impeachment que significa un juicio político pero faltan nueve días perdón siete días siete días a partir de hoy en las que difícilmente se pueda hacer un juicio político porque hay que hacer una serie de trámites etcétera y si eso se da el Congreso tendría que estar trabajando día y noche otro tipo de situación que se da en este sentido es la postura del conjunto de la ciudadanía que yo creo que fue un un evento en el que desnudo desnudo el tipo de sociedad y yo estoy de acuerdo con Víctor en el sentido de una verdadera crisis que tienen ahí sobre todo en el aspecto de carácter político dos partidos el demócrata y el republicano que prácticamente van caminando en el mismo sentido solo que esta vez en el caso de los republicanos les tocó les tocó un verdadero un verdadero loco ha estado haciendo declaraciones independientemente después de que le hayan cortado sus fuentes de Twitter y de Facebook y de en fin ha estado haciendo declaraciones y ha estado llamando a la movilización el día de antier aún todavía es decir el pasado lunes algunas noticias reflejan de que en algunos estados de la Unión Americana claro algunos noticieros son un poco más amarillistas y en esto habría que tener mucho cuidado porque dicen están levantándose 50 estados de la Unión Americana de los 52 bueno pero es una situación de que dijéramos hay una revolución pues no no la hay simple y sencillamente son pequeños grupos pero esto sí lo que sí es peligroso es que son grupos armados en Estados Unidos puede presentarse un fulano con una metralleta en una esquina en medio de una movilización y pues nadie dice nada y este tipo de situaciones provoca que efectivamente se pueda dar una situación catastrófica en algunos lugares de la Unión Americana esto es lo que ha provocado Trump esto es justamente lo que lo pone precisamente en evidencia al tipo de forma de cómo los estadounidenses han llevado a un personaje ¿sí? a la presidencia y hoy los estadounidenses han votado con 8 millones más en su contra y por supuesto que esto va a provocar serias discusiones una vez que se llegue al 20 de enero de este de este año esperemos que los estadounidenses el pueblo no sea lastimado si se quieren lastimar los el magnate con los partidos hegemónicos en Estados Unidos se lastimen pero ojalá respeten la situación y la vida del pueblo norteamericano gracias eso es lo que quería decir Víctor gracias Víctor Sí Marco Adriana Paola ¿qué nos comentas? Claro que sí Víctor pues efectivamente creo que ya ustedes abordaron bastante interesante y profundamente la complejidad del en el del contexto en el que se encuentra Estados Unidos y bueno mientras Trump es bloqueado de todas las redes sociales y demás este él más allá de tomar sus últimos días de gobernante y tratar de hacer su trabajo como presidente opta por seguir haciendo rallies por seguir reuniéndose incitando a la gente a que este no generando esa violencia estos discursos de odio y entonces sabemos que el día de ayer martes este convocó en Texas esta reunión para hablar sobre el muro este México Estados Unidos y todas aquellas este discursos y narrativas que ha logrado imponer este señor este siempre de odio incitando más precisamente la división al interior de la población en Estados Unidos también sabemos que Pence este el vicepresidente difícilmente va a optar por utilizar la enmienda 25 que es donde él tendría que declarar junto con parte del gabinete que Trump es este no está capacitado para hacer cumplir sus funciones de presidente aunque esto está más que probado este está visto que Pence no lo va a hacer y bueno Pelosi ha este señalado que una bancada fuerte del partido demócrata si va a optar por el impeachment y sabemos que es complejo este pero también sabemos que si lo podrían hacer este en cierta forma hay demasiadas evidencias del crimen este que está cometiendo este señor entonces probablemente podrían agilizar aquí independientemente de que queden tal vez solamente siete días de su periodo como presidente la función del impeachment en este caso sería para que el señor no pueda ser reelecto dentro de cuatro años o ocho y demás y bueno vemos un panorama donde el secretario de seguridad renuncia donde efectivamente este la la frágil democracia burguesa pues este pues está efectivamente evidenciada en un país de violencia de un que es con un Trump que ha fortalecido los discursos de odio efectivamente las milicias están caminando por la calle libremente sabemos que siempre han estado libremente pero habían estado como comportándose políticamente correcto mientras que ahora vemos caminando por las calles las milicias recordemos que son estos grupos paramilitares ampliamente armados y pues tienen una actitud amenazante contra el resto de la población ¿verdad? y sabemos que están convocando estas múltiples movilizaciones y bueno como bien señalaba Marco ojalá no haya eventos violentos que lleven a mayores muertes sabemos que ya ha habido algunos arrestos no se compara ¿verdad? en los últimos nueve días en Washington D.C. la policía ha arrestado muchísimas más personas en su práctica cotidiana de arrestos que lo que pudo hacer el día el miércoles pasado en el Capitolio ¿verdad? entonces esas contradicciones de los juegos de poder como también el movimiento Black Lives Matter tuvo muchísimos más arrestos en una protesta obviamente mucho más pacifista y además en un contexto donde reclamaban realmente la dignidad de vida contra el privilegio blanco de poder llegar tomar de forma muy violenta el Capitolio y salir prácticamente impunes ¿verdad? entonces nuevamente ese privilegio blanco esas discriminaciones ese racismo sistémico bueno sabemos que está presente y bueno Biden se enfrenta a un panorama complejo con una sociedad sumamente dividida y bueno veremos qué es lo que lo que pasa gracias Adriana Pineda bueno pues ustedes ya abordaron pues muchos elementos y bueno de todos ellos pues los que recupero y llaman poderosamente mi atención son justamente esta situación de polarización de la sociedad norteamericana y cómo es sorprendente y arrollador el carácter de la mitad de los estadounidenses xenófobo racista suprematista que bueno a mí no no me ha tocado sentir me imagino que quien quien es latino quien es negro quien no es blanco en Estados Unidos debe ser una vida una vida difícil justamente porque el sistema pone todo a favor de la gente blanca y también este tema de la censura de cómo a través de las redes sociales de Twitter específicamente que con su cuenta arroba real Donald Trump este presidente ha usado a sus simpatizantes a organizarse y a ser violentos y tomando en cuenta como este hecho es que Mark Zuckerberg del dueño de Facebook y también gente de Twitter lo censura yo creo que las plataformas y como decía Angela Merkel pues tendrían en todo caso que estar que tener una contención por parte del Estado en el sentido en que no se puede decir cualquier cosa o sea estos llamados a la violencia y estos llamados a la radicalización y a y al golpeteo unos contra otros son muy graves pero también por otro lado está pensar quién es una qué es una institución privada una empresa privada para decir quién se calla y quién no entonces también ahí hay un hecho que que llama poderosamente la atención y que es un problema como mínimo quién dice y ellos por qué por qué tendrían que decir quién 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 habla y quién no habla un poco también en este sentido lo tocó un poco Andrés Manuel que quizá en una forma no muy pulida les dijo que eran unos prepotentes a estos dueños de empresas pero sí hay que hay que darle una vuelta a este tema de las redes que de pronto se descarga toda la violencia toda la virulencia que te puede dar el anonimato o ni siquiera el anonimato sino simplemente como esta creencia en que tu posición es la correcta y los demás están mal como puede haber un diálogo y una construcción de mundo a partir de estas confrontaciones y más bien es tejer abonando a un diálogo pacífico que creo que esto me lleva a pensar y llama poderosamente mi atención gracias pues bien alguien tiene algo más que decir algo más que agregar a la situación que se está viviendo en Estados Unidos y que sin duda es sumamente interesante para cerrar me gustaría dejar una pregunta y a ver si alguien se avienta el trompo a la uña ustedes piensan que si existe alguna diferencia de fondo entre la gestión que podría dar Biden y la gestión que pudiera dar Trump en caso de continuar por una parte esto lo digo porque el gobernante debe de enfrentarse a buscar unificar a los gobernados en ese sentido no podemos negar que existe una mayoría blanca en Estados Unidos todavía y que lo va a hacer todavía durante un par de décadas y no sólo ello sino que esta mayoría blanca sabe que va a ser minoría en algunos años y tiene miedo porque saben que han hecho han cometido crímenes saben que son racistas saben que que a la larga llevan las de perder y precisamente es ese miedo el que tradicionalmente alimenta el racismo el racismo es producto de relaciones de poder en las cuales los invasores blancos cuando llegaron a América al no tener uniformes para poderse diferenciar del ejército contrario que eran los invadidos pues lo más fácil fue identificarse a partir del color de piel y todo lo que es diferente al invasor era el enemigo y sigue vigente entonces en ese sentido esa ideología de la supremacía blanca va a cobrar virulencia en los próximos años y el que esté gobernando tiene que lidiar con ese problema político la pregunta es va a tratar Biden de identificar a un enemigo externo y generar una guerra en alguna otra área del mundo para tratar de unificar a su pueblo y legitimarse va a continuar con esas propuestas aparentemente radicales de reformas en los Estados Unidos y tratar de darle vida a su democracia liberal burguesa o este ¿qué va a hacer Biden? les dejo esa pregunta compañeros compañera compañeras perdón y compañero adelante Marco yo yo mira hay algo que tiene mucho que ver con la historia de los norteamericanos y sobre todo de sus gobiernos que cuando tienen crisis internas tratan de sacarlas intentan sacar esas crisis hacia el exterior y generan guerras y entonces dan la idea de que ellos son efectivamente los más efectivos guerreros y lo han demostrado las invasiones que han hecho en toda Latinoamérica en Irak en todos estos países en donde han conformado una idea de enemigo Estados Unidos para todos estos países que han sido invadidos y han sido lastimados y han sido le han le han cortado sus han hecho el hechazo de Cuba de Venezuela ahorita siento siempre han estado generándose como un enemigo común esto es algo que me parece importante por otro lado si hay una diferencia entre los republicanos y demócratas yo no les veo muchos simple y sencillamente los dos partidos organizaciones estas instituciones políticas corren hacia el mismo objetivo ¿cuál? el poder y cuando ya están en él se generan este tipo de contradicciones ahora bien si hay por supuesto un peligro que se pudiese en un momento determinado desatar en Estados Unidos concretamente ¿por qué? porque la gestión de Trump en estos cuatro años ha sido precisamente la de provocar una profunda división entre el conjunto de los estadounidenses ya no hablemos de partidos pero si una división lo han visto a él lo han señalado lo han rechazado incluso ahora con las votaciones pero deja un resabio ahora sí un resabio en los republicanos y sobre todo aquellos que sí consideran que pueden hacer hacerse de un poder a través de pequeñas guerrillas armadas o situaciones así tan disparatadas que no es tan disparatada como fue la toma de bueno esto es lo que yo considero Víctor y bueno lo pongo también a consideración de los compañeros para el debate pues yo tal vez sólo únicamente sumándole a lo que menciona Marco y a la pregunta de Víctor creo que efectivamente la mayoría de la población estadounidense es principalmente blanca pero eso no implica necesariamente que todos esos blancos son supremacistas entonces eventualmente yo tengo una esperanza tengo muchos amigos blancos que digo que son feministas solidarios decoloniales etcétera 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 este y finalmente bueno tenemos también a Kamala Harris que yo espero que efectivamente pueda ser algún contrapeso su historia si ha sido un poco no llamaríamos radical porque sabemos que republicanos y demócratas están este ninguno está en bueno los republicanos si podrían estar en extrema derecha pero los demócratas nunca van a llegar a la extrema izquierda nuestra mejor opción era Bernie Sanders y bueno desafortunadamente vemos las consecuencias que efectivamente no quedó no todo y que fue el que se reapuntó bastante cercano a Biden de todas formas finalmente en estos juegos políticos decidieron poner a Biden como candidato porque era el que podría vencer a Trump pero yo sí tengo un poco la esperanza a escala interna y a escala hormiguita que también hay grupos sociales y organizaciones y el movimiento Black Lives Matter no va a permitir que sigan habiendo tantas vidas que se siguen perdiendo y sabemos que se siguen perdiendo y sabemos que el racismo sistémico no va a modificarse y que después de para cubrir una herida de bala lo que más se ha conseguido después de tantas protestas decía una comedia afroamericana es que ahora las curitas en vez de ser color beige o blanco pues ya las puedes tener en el color de la piel de Naomi Campbell o alguien más ¿verdad? y decían pues imagínense es lo que más se consiguió con el movimiento de Black Lives Matter hasta el momento o que aún Yamaima deje de ser el personaje caricaturizado en la caja de los hot cakes o pancakes o estos pancakes entonces es ese racismo sistémico que está tan metido en la cotidianidad que ha sido cuestionado finalmente entonces me queda claro que no va a depender de los gobiernos no importa quién sea el gobernante sabemos que las políticas siempre van a ser esos juegos políticos como tal pero también tenemos que apostarle a esa sociedad civil organizada esos movimientos que también pues no son inertes y la dominación nunca es total y por supuesto está la supremacía blanca que ha logrado que tal vez se veía ya mucho más reducida y demás pero en estos últimos cuatro años ha sido ampliamente motivada a salir a actuar a manifestarse por el discurso de odio de Trump efectivamente entonces esperemos que ese discurso de odio pueda ir en reducción y que el panorama tanto interno como a escala internacional que sabemos que también se presenta sumamente complejo pues salgamos los menos golpeados todos todos pues sí Adriana Pineda ¿alguna opinión al respecto? Pues mira yo le escribiría una cartita a los reyes magos y bueno es verdad que hay esta esta revelación y esta asunción de los supremacistas y esta exhibición que hacen de sus ideas pero coincido con mi tocaya en que las cosas se mueven en ambos sentidos y si bien están ellos surgiendo con fuerza mi cartita a los reyes magos sería porque resultara porque surgiera entonces con todavía más fuerza todos estos este elementos de la sociedad que pareciera en un momento determinado que se se aíslan para que no no hagan colaboración para que no funcionen en conjunto como como es este tema de la vida de los negros si importa que que parece que no se han llevado muy bien con los latinos entonces yo yo pediría creería esperaría me gustaría que hubiera una reacción en el sentido exactamente inverso para pues dignificar la vida la vida con todas sus diferencias y en toda la extensión de la diversidad cultural y este todas las cosmovisiones entonces sí este espero que las cosas se muevan así de fuerte sí esperemos que así sea para concluir pues diría que desde mi punto de vista mientras no se convierta en en una lucha con un enfoque de clase difícilmente se podría unificar a las facciones mientras se siga en el horizonte de lo racial en el contexto en el que estamos hoy no quiere decir que sea así siempre pero en el contexto en el que estamos hoy esto puede generar divisiones falsas y que pues en este en este contexto una lucha con carácter de clase puede unificar a sectores aparentemente diferentes y bueno una una lucha de este tipo en el contexto de Estados Unidos parece parece complicada al menos hoy y bueno pues con con esto y no tratando de dejar de tener esperanzas nos vamos al corte de la media y nos vemos pronto aquí qué tal amigas y amigos de la jornada de oriente mi nombre es Israel León Farril y escribo en la columna memoria que aparece todos los jueves en la jornada de oriente y bueno pues esta semana hablaré del tema de moda que es Donald Trump y sus seguidores que tomaron por asalto el Capitolio y ciertas implicaciones que tienen que ver con la democracia y concretamente con la democracia occidental en la que estamos viviendo y a mí me interesa disertar un poquito sobre si la democracia como la conocemos y sobre todo siendo ese país el país supuestamente más democrático del mundo y que además tiene las reglas establecidas y que además se heredó de la ilustración y demás pues la estafeta de la democracia si es que ese país y bueno nosotros estamos viviendo una democracia como tiene que ser hace poco veía en un programa de CNN que se hablaba de que las derechas estaban tomando por asalto más bien las el pensamiento conservador y por supuesto gobiernos fascistas estaban tomando por asalto el mundo y colocaban en el mismo lugar de este argumento a Cuba Venezuela en su caso Nicaragua y también Estados Unidos entonces era una cosa muy extraña que la verdad es que a mí me parecía que ninguno de esos cuatro países podía estar en una misma dimensión entonces aquí de lo que se trata es de a partir de esta reacción que plantea serios problemas constitucionales para Estados Unidos por varias razones que tanto está siendo vulnerada esa democracia que tanto ha existido esa democracia en el mundo entre ellos pues nuestro propio país y si la debemos seguir entendiendo esto como democracia o como demonios lo entendemos en fin entonces bueno pues esto versará la columna de este jueves pues los invito a leerla y obviamente pues estar en la jornada de oriente y leer a todos nuestros colaboradores que la verdad es que es tiene una plantilla bastante interesante de plumas en la jornada de oriente entonces nos vemos el próximo jueves nos leemos mi nombre es Israel Leon Farrell la columna se llama memoria y estamos en la jornada de oriente gracias bueno regresamos a la sección que ver que leer que escuchar y a dónde ir y presento a Víctor que nos va a hablar esta tarde sobre Cantona que es un sitio arqueológico de los más importantes y los más grandes que tenemos en nuestro país escuchamos Vic por favor gracias compañera pues sí el día de hoy es una invitación a acudir a un centro ceremonial y a una ciudad prehispánica una ciudad muy antigua pero además una ciudad muy grande que tuvo su su crecimiento principal durante el periodo epiclásico y que se fundó en el periodo preclásico perdón esto quiere decir que tiene una vida más o menos por ahí del año 200 antes de Cristo hasta el año 900 o 1000 después de Cristo una ciudad que tuvo una vida bastante larga cerca de de un milenio en el que estuvo ahí asentada la civilización que se convirtió en una ciudad económicamente muy poderosa a partir del comercio de la obsidiana y que floreció todavía con más vigor a partir de la caída de Teotihuacán sin embargo el periodo histórico en el que se ubica en Mesoamérica pues es el de las ciudades que crecieron con la influencia de los Olmecas cuando la la cultura en en Mesoamérica empezó a diversificarse y que es precedente de de las grandes ciudades que que vinieron después como Cholula como este la propia Tenochtitlan y que sirvió como modelo cultural para las las culturas que vinieron después en en el Valle de México y en en la región en general de Mesoamérica es una una ciudad que está ubicada en el estado de Puebla en en la parte norte colindante con el estado de Veracruz en el cerca del municipio de Cuyoaco en lo que se denomina la planicie de el Valle de Libres es una zona que además tiene una belleza natural muy exótica es es una zona de origen volcánico de hecho el el terreno en el que está asentado Cantona es de origen volcánico hay piedra volcánica pero al mismo tiempo es desértico y cerca de ahí tenemos una serie de cráteres que se han convertido en lagos como la laguna del Chichica que tienen un aire de misterio muy muy grande y que el visitar Cantona pues implica no solamente llegar al sitio arqueológico que es enorme sino que uno se puede ir a pasar un fin de semana allá llegar a Cantona visitar la ciudad y cansarse hacer recorrido en caballo degustar antojitos ahí en en la zona arqueológica bueno a la salida ¿verdad? no dentro y eventualmente acampar puede uno acampar ahí y se puede pagar o bien puede uno acudir a la laguna de Alchichica o este en parajes cercanos de hecho es muy es muy bonito poder pasar la noche ahí es completamente una experiencia mística hay muy poca luz lo que hace que el cielo se vea hermoso en la noche llevar un telescopio ahí es una gran idea para pasar la noche acampando con amigos eventualmente con la familia ya con niños un poquito grandes para que no se sufra tanto porque es una región un tanto fría ya que a pesar de que es un valle es una meseta más bien está en alto y hace frío pero la belleza natural no tiene comparación y bueno es ampliamente recomendable un punto negativo en el momento actual pues es que está cerrada la zona para visitas debido a la pandemia pero en cuanto la contingencia deje nuestras vidas pues es una buena opción para acudir se recomienda como siempre llegar con con ropa cómoda con zapatos cómodos y llevar agua y este bloqueador solar y una gorra además de que este pues ir preparados a recorrer una distancia más o menos larga no tiene pie la verdad es que culturalmente y visualmente es muy atractivo bueno ojalá se den la oportunidad de ir a Cantona que está aproximadamente a unos 45 minutos de Puebla yendo por la autopista que va para Perote y bueno pues ahora pasamos a la siguiente sección de nuestro programa vamos a cerrar la sección con la compañera Adriana Paola que el día de hoy está presentando a la compañera Gabriela Cortés que es fundadora de El Taller que es un grupo de teatro lésbico feminista y que nos van a presentar o nos va a presentar su propuesta artística en la sección la última sección de Dialogando con la Cultura y las Artes adelante Adriana claro que sí Víctor muchas gracias y bueno esta tarde tenemos como invitada este es un honor tener aquí a Gabriela Cortés ella es fundadora creadora del taller que es un foro bueno es un teatro es un es un grupo de teatro lésbico feminista y es un honor tenerte aquí Gabriela me encantará bueno explorar en tus propias palabras todo lo que el teatro representa para ti ¿no? que es esto del teatro lésbico feminista que cánones rompe que propuestas alternativas presenta que te inspira y bueno bueno así que ¿cómo surge toda esta idea y cuáles son sus tanto su su pasión que está detrás de este proyecto que yo amo y me fascina soy fan número uno desde la distancia y también bueno no solo la pasión sino esa función y compromiso social tan grande que tienen adelante hola hola pues muchas gracias muchas gracias Adriana Paola por esta invitación a poder hablar este de el taller Nahualas ahora ya este y sumando Nahualas a esta asociación civil que el nombre completo es el taller centro de sensibilización y educación humana y sumarle Nahualas también es porque pues el teatro el teatro se convirtió en nuestra principal herramienta de difusión de sensibilización de concientización no de de educar también de cierta manera este en temas de derechos humanos y en particular a pues la existencia y resistencia de las mujeres lesbianas y bisexualas y bueno el el taller bueno aparte de ser eh eh con las Nahualas un foro cultural un foro teatral pues también es un grupo de teatro ¿no? también es una compañía de teatro que que buscamos realizar piezas teatrales que que provoquen este estos cambios sociales que que inviten que intervengan a la sociedad en general en en cómo eh tenemos que deconstruir esto estas normas ¿no? o estas heteronormas con las que crecimos o o que nos dijeron esto es lo normal ¿no? esto es lo que tiene que ser estas imposiciones y cómo con el teatro que hemos generado desde el taller Nahualas pues es algo que eh pues ha ido construyendo hemos ido generando públicos críticos porque esa es una de 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 los objetivos y de las metas principales cómo vamos generando eh colectividad ¿no? con públicos críticos con públicos que no nada más van y se entretienen y ya se van ah estuvo divertida la obra ¿verdad? ya ¿no? sino que para nosotras es importante que el teatro te deje ese pensar ¿no? que tú que viste esa obra vayas a a tu casa o vayas con con alguien y te genere también esta reflexión ¿no? a compartir ¿no? vi una obra de teatro que hablaba sobre sobre la existencia de de las disidencias o de la diversidad o de mujeres lesbianas y y y cómo es que pues hemos generado esta lucha en Puebla porque también hablar de Puebla es es aterrizarnos en un contexto mucho en un contexto en el que si bien las mujeres no somos importantes en muchas situaciones pues mucho menos las mujeres lesbianas ¿no? como también eh las mujeres lesbianas pues hemos hemos sido invisibilizadas y para nosotras es importante en cómo las visibilizamos a a través del teatro nuestra última pieza que hicimos de de nombre a odiar se aprende que en la muestra de teatro poblano en el año pasado ganamos el 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 premio al primer lugar y bueno decir el premio al primer lugar podría ser como ah bueno cualquier cosa ¿no? pero decir una pieza que habla sobre crímenes de odio que visibiliza mujeres lesbianas que visibiliza la violencia los crímenes de odio a mujeres trans a personas no heterosexuales consideramos que es un un logro y que es una parte importante y es un trabajo que tenemos que seguir en continuidad y que para nosotras pues ha sido pues importante en cómo seguimos generando este trabajo así es Gaby muchísimas gracias y dime este ¿cuál sería tu principal audiencia? ¿cuál es el principal la principal audiencia o esta dices esta sensibilización este generar un pensamiento crítico que bueno sabemos efectivamente que en Puebla no hay muchos espacios con esas características entonces ¿cuáles han sido su audiencia y cuáles son los principales logros que consideras identificas como parte bueno además ya es una larga trayectoria de el taller tiene casi 20 años creo yo o más bueno de hecho sí creo que uno comencé a trabajar ahí del 2001 precisamente en esta visión del teatro como medio de transformación social bueno esta cuestión utópica que en algún momento era así como el arte puede transformar a una sociedad o puede generar colectividad socialmente ¿no? pero creo que mira ya 20 años ya que comencé a trabajar con un teatro y por del 2001 un teatro que hablaba sobre derechos laborales y que este que íbamos a las comunidades este maquileras ¿no? mostrando un teatro que hablaba sobre cómo las y los trabajadores tenían que organizarse exigiendo derechos laborales ¿no? y fue como bastante bonito porque recuerdo que una pieza que se llamaba la otra historia de King Kong era una farsa que así que al día no disco que era yo parte de una organización que se llama Centro de Apoyo al Trabajador ¿no? pero que ya hay como grupo de teatro el taller trabajaba en esta organización sindical ¿no? y como Cucton esta empresa maquiladora ¿no? este explotadora o bueno que bien saben como esta situación de los sindicatos charros ¿no? y entonces en ese momento con esta pieza de la otra historia de King Kong pues generamos esta historia de lo que vivieron los trabajadores dentro de esa maquiladora ¿no? cuando ellos en una huelga en un paro que hacen de labores por las condiciones que tenían pues llegan los granaderos los golpean los intimidan ¿no? este y que muchos de ellos pues ya no quieren regresar a trabajar ¿no? y con esta pieza pues se hace como como esta se comparte esta historia que desafortunadamente poco se sabe ¿no? y que de ahí esta historia la llevamos esta obra de teatro a Tehuacán ¿no? al Tepeji ¿no? en donde pues también los trabajadores pues deciden organizarse a partir de que ven esta pieza de de teatro ¿no? y que deciden organizarse sindicalmente ¿no? entonces de repente es decir como en esta imaginar decir no el teatro no puede sensibilizar a tal grado no puede concientizar pero sí ¿no? o sea como en estos logros ¿no? este como el taller ya como asociación civil pues del 2007 a la fecha también ha generado no nada más en la ciudad sino como seguimos construyendo en las comunidades y que desde las Nahualas pues tenemos la consigna de que el teatro tiene que ser este reconocido como un derecho humano por eso este en muchos en el foro cultural las Nahualas pues la entrada es es entrada libre cooperación voluntaria porque también reconocemos que el teatro también ha sido elitista ¿no? quien tiene dinero para pagar una presentación de teatro y quienes no lo tienen ¿no? este entonces para nosotras romper con este costo es decir bueno ¿cuánto tienes para cooperar? ¿no? así sea un peso así no sea así no tengas dinero para entrar tú tienes derecho a ver teatro y pues nuestro público pues han sido jóvenes universitarias este más mujeres ¿no? o familias también que tienen esta conciencia de cómo tenemos que generar un cambio también para las los les que vienen ¿no? y también pues nuestro público nuestra audiencia pues también ha sido este mujeres feministas sobre hombres que comienzan a deconstruir también estas masculinidades o que o que empiezan a reconocer otras formas de ser hombres ¿no? y es también parte de de nuestro público ¿no? quienes quienes nos buscan o quienes llegan a ver las piezas que nosotras construimos pues no sé si alguien del equipo el resto de participantes también quisiera hacerle alguna pregunta a Gaby y también no sé Gaby si tienes como una pequeña muestra un pequeño sketch o algo que quieras compartir con nosotros me gustaría hacer una pregunta quisiera preguntarte Gaby cómo ha sido el trabajo de ustedes en el entorno actual en la pandemia a qué retos se han enfrentado y cómo los han pues sorteado cómo se han gestionado en el contexto actual pues bueno como bien saben igual que muchas otras mucho otro trabajo ¿no? que tenemos esta necesidad del contacto directo con las personas pues sí hemos tenido que ver de qué otra manera tenemos estos alcances bueno el taller no solamente es una organización que hace teatro bueno seguramente saben somos activistas somos feministas somos activistas nos consideramos activistas y este y entonces bueno también ha sido importante como a través tuvimos una una convocatoria entramos a una convocatoria con 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 el helénico y y y del con aculta este que se llamó espacios en resiliencia entonces afortunadamente pues logramos el el apoyo para para este proyecto y era hacer unas transmisiones en vivo no de de una pieza teatral que pudiéramos generar precisamente en este confinamiento en esta distancia y de ahí surge audiencia esta pieza la hicimos con entrevistas a personas de la diversidad sexual hombres este mujeres personas trans personas no binarias que nos compartieron sus historias también sobre cuándo fue que se identificaron odiados odiadas odiades no y entonces hicimos esta construcción de de odiarse aprende y que este tuvimos cuatro presentaciones vía facebook live y que este también tuvimos bastante audiencia y que para nosotras era si de repente como teatreras como el teatro a través de plataformas digitales el teatro es directo el teatro dijera Mónica Ponce que es la directora el teatro se huele el teatro se siente sientes la respiración del público sientes la energía del público si le gusta si no si tiene una conexión o no tiene una conexión con lo que está viendo y que también como actrices esta necesidad de sentir si realmente lo que tú estás proyectando le está llegando como tú quisieras al público o a tus espectadoras espectadores pero lo bonito fue que este tuvimos muy bonitos comentarios y que aparte digamos tuvimos alcance en otros en otros estados en otros países a partir de estas plataformas también hay personas que quizá jamás no nos hubieran visto si no hubiera sido necesario esto pues a lo mejor nunca hubieran conocido nuestro trabajo y que a partir de eso también lo conocieron entonces si tiene sus pros sus contras y que es eso como seguimos trabajando en estos proyectos porque desafortunadamente se ve que esto todavía se va a seguir alargando todavía vamos a tener que seguir trabajando a través de estas plataformas y entonces como generamos apenas ayer terminamos un proyecto que este que hablaba sobre otros teatros es posible también en esta visión como artistas de otro mundo es posible también pensar en que otro teatro es posible si nos seguimos resistiendo y claro que como teatreras pues vamos a seguir pensando que el teatro se huele el teatro se siente y que también el teatro ha tenido estas estas pérdidas de los olores de los sentires de ese mismo calor de ese botorno este de ese de ese sentir ¿no? pero pues tenemos que seguir generando no no podemos quedarnos este sin seguir generando como compartirnos con las otras o tres y y otros muy bien muchas gracias Gaby y bueno yo insisto no sé si tienes un breve sketch o algo o si después también puedes compartirnos un enlace donde se pueda ver una muestra de tu trabajo sería maravilloso claro claro me parece como con lo de la muestra de teatro se hizo una se tiene que hacer una proyección de la pieza que hicimos entonces también ahí les estaré compartiendo para que vean este este trabajo que que también habla sobre pues los sentires de quienes participamos ahí como es que la violencia y el odio pues ha surgido desde que nos reconocimos diferentes no desde que supimos que éramos diferentes a lo normal no a lo que establecidamente se impuso como como normal y que pues son dividuras no del otro compañero que es Eglón este que es el actor y Mónica la directora y como les comentamos también como a través hicimos como investigación hemerográfica no este de de compañeros activistas también entrevistarles para ver como como es que también se habían vivido en este reconocerse odiados no o estas personas fueron 10 personas a las que entrevistamos que también sacamos una convocatoria a que nos compartieran sus sus historias no y a partir de eso escribir esas narrativas no y y nosotras escribirlo a partir de ahí y pues bueno ves que mi pieza de siempre y que es una obra que amo y adoro y que también en que a pesar de que ya llevo 15 años con esta pieza mujer no se escribe con m de macho pues desafortunadamente sigue siendo vigente el tema no desafortunadamente la violencia hacia las mujeres no cesa este sigue en constante de repente pareciera que que los machos no no digo los hombres yo digo los machines porque se si conozco a compas varones que pues están en esta deconstrucción y en este reconocimiento de 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 los beneficios que el patriarcado les ha dado no entonces este pues que tantos machines en esta visión de que las mujeres estamos en el avance por nuestros derechos y en el avance de ser reconocidas por la chamba que hacemos pues no les gusta ¿no? y y también pues arremeten contra contra estas libertades ¿no? entonces bueno a petición de Adriana Paola voy a decir voy a voy a hablar sobre ese ese último texto de mujer no se escribe con m de macho mujer no se escribe con m de macho es una farsa ¿no? que habla sobre pues diferentes tipos de mujeres ¿no? la mujer indígena violentada por su esposo este y que ella se asume como que eso es normal ella asume que eso es lo que le tocó vivir por ser mujer y que pues es su cruz y que y que tiene que seguirlo aguantando ¿no? y conforme va pasando el la charla que ella comparte con el público se da cuenta que no tiene que vivir así Juana dice no no tiene que ser así y que no tengo que seguirlo haciendo y decide ir y juntarse con sus con sus comadres con sus vecinas en el pueblo para denunciar Simona que es una mujer lesbiana que también en esta cuestión de la discriminación también ella pues comienza a compartir sus saberes sobre derechos de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos ¿no? y Vanessa que es una mujer que es secretaria que es acosada sexualmente por su jefe inmediato pero como también ella pues en esta visión de no quiero que me despidan y pues tengo que aguantarlo también poco a poco se da cuenta que no tiene que serlo ¿no? que aunque para muchos diga pues que tú lo estás provocando ella se viste para ella y que porque ella se vista como se vista no tiene que ser presa del acoso y al final el monólogo termina pues hablando de las mujeres que ocultan debajo de sus ropas el maltrato debajo del maquillaje moretones marcas de esta de esta violencia y conforme el personaje pues va desnudándose en esta misma visión pues va arrojando un un texto una una narrativa que dice así cometí el delito de nacer hecha de carne y costilla el mundo me ha abandonado ha visto mi cara mi cuerpo putrefacto por las heridas que nunca sanaron ha visto mis senos marchitos y goteantes porque no solo me han arrebatado la dignidad y la esperanza me han quitado a mis hermanas a mis madres a mis hijas a mis hijos que nunca he tocado con las manos pero si con el frenético vaivén de contracciones uterinas no tenemos nada solo una necrópolis infinita en donde edificaremos monumentos a nuestros cuerpos descarnados ha sido nuestro deber siempre el aseo limpiemos pues con nuestras lenguas las lágrimas que las otras han llorado ha sido nuestro quehacer el ver por los hombres entreguémonos ahora a nuestra naturaleza extracorpora y ovnicreadora yo soy tortuga de concha ultramarina yo soy profunda como los abismos de la tierra yo soy niña de ojos soñadores yo soy mujer y bueno bravo a mí bueno esa parte además después de ver toda la obra y como describes en ese despojarse de la ropa y se despoja de todas esas opresiones yo siempre me pone la piel chinita muchísimas gracias gracias muchas gracias no sé si alguien más tenga algún comentario pregunta no pues agradecerle mucho a Gaby este ¿dónde estás Gaby? este bueno tus redes me refiero a tus redes ahorita que puse tiempo de pandemia pues pueden encontrarnos estamos en Facebook igual como el taller el taller AC encontrarán el loguito que está aquí este ahí o foro cultural las nahualas igual en en Instagram también estamos como las nahualas y este en Twitter como el taller AC igual en mayúsculas todo o en Instagram como el taller lesbifeminista gracias y felicidades por esta labor que es es muy importante es necesaria que se haga y pues que va abonando cada vez para abrir las mentes y los corazones es un camino largo es un camino difícil pero bueno es importante la tarea que ustedes hacen muchas felicidades muchísimas gracias y gracias gracias y pues ahí le estaré compartiendo a Adriana Paola pues cuando tengamos proyecciones ahí en vivo para que pues también compartan en sus redes y pues es eso porque pues nuestro trabajo es gratuito para nosotras es importante que estos temas pues lleguen a todos los lugares posibles así es Gaby muchísimas gracias y muchas gracias a ti y a todo tu equipo que este y por todo el trabajo que hacen y bueno ni qué decir la escuelita feminista y todos los demás proyectos que se suman a esta gran labor que tienen ustedes sí sí gracias adiós buenas noches gracias 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 gracias